oportunidad al doctor Elías Huerta, director general de este importante espacio, a quien nos ha invitado para participar y formar parte de esta estrategia de comunicación jurídica. Naturalmente hoy quiero agradecerle de manera muy particular a mi amigo el magistrado Luis Espíndola Morales. Él es magistrado de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una amplísima trayectoria en materia jurídica. Ha ocupado diversos puestos en la materia electoral. Es un especialista en esta materia. Ha sido consejero electoral en el estado de Querétaro, en el hermoso estado de Querétaro, de donde tiene su cuna. Fue también director general jurídico adjunto en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, donde tuvimos la oportunidad de coincidir. Es académico, tanto de la Universidad de Querétaro, hoy también ya de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho y el Posgrado. En fin, tiene una capacidad amplísima, tanto en su vida profesional como en su vida académica. Así que para mí es un privilegio, querido amigo, que el día de hoy estés con nosotros compartiendo este espacio. Al contrario, estimado comisionado presidente, maestro Julio César Bonilla, es un honor estar con ustedes en este espacio. También agradecer al doctor Elías Huerta y agradecerles a todas y a todos quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live. Y pues es un honor estar aquí contigo y con todos quienes te ven y te escuchan, estimado comisionado presidente. Muchísimas gracias, querido magistrado. En efecto, quiero también agradecerle mucho a quienes nos están observando a través de la red digital en este importante espacio, insisto, de comunicación. A hombres y mujeres comprometidos con la materia jurídica, con la democracia y con la república, siempre interesados en este importante, en estos importantes temas que dibujan el paisaje institucional de nuestro país, el paisaje constitucional y que naturalmente se ha convertido en un foro, no espacio de discusión que intenta ser inteligente, amplio, transversal, incluyente, democrático. Por eso hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante para la república, querido magistrado, y agradezco mucho que estés con nosotros porque vamos a hablar solamente, vamos a hablar también de diversos temas, pero de manera particular sobre la sala regional especializada y cuál ha sido su impacto en las diversas etapas del desarrollo y del modelo democrático del país. Como sabemos, durante una larga data ya, nuestro país se dio a la tarea de construir un andamiaje constitucional e institucional que diera vida, que diera sustancia y que diera naturalmente un progreso efectivo a la democracia adjetiva. Me parece que todo arrancó con una serie de procesos políticos, culturales, sociales y jurídicos en nuestro país a partir de la década de los 60, pero que tuvieron naturalmente un punto de partida muy importante en la reforma constitucional de 1977. Fue un punto de partida muy importante para todo el paisaje democrático de la república, en donde empezaron a crearse instituciones fuertes que hoy le dan rostro al paisaje democrático de nuestro país. Hoy, para muchos mexicanos es claro el conocimiento del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la FEPAD. Y hoy nos vamos a situar en uno de estos tres grandes componentes de la democracia mexicana en cuanto a su institucionalidad. Y nos vamos a colocar en el análisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de manera específica en la sala regional especializada. Querido magistrado, estamos aquí para escucharte. ¿Por qué surge? ¿Por qué surge la sala regional especializada en el modelo democrático de nuestro país? ¿Qué elemento detona su creación? Muchas gracias, estimado comisionado presidente. La sala regional especializada surge a raíz de la necesidad de contar con una instancia que resuelva de manera pronta, completa, imparcial, expedita, quejas que presenten los partidos políticos relacionadas con mensajes, principalmente derivados del modelo de comunicación política, radio, televisión, y mensajes que pudieran considerarse inclusive calumniosos, contrarios al diseño de este modelo de comunicación política. Para esto es importante recordar que en la elección de 2006, pues el actual presidente y entonces candidato Andrés Manuel López Obrador tuvo o fue objeto de diversos spots en los que lo acusaron de diversos aspectos como corrupción o de ser un peligro para el país. En ese entonces, el entonces Instituto Federal Electoral no tenía un asidero legal para demandar o proceder respecto al análisis contenido ilegal de esta serie de mensajes y su retiro o la adopción de medidas cautelares como la conocemos ahora. Este factor fue detonante y lo digo, lo digo porque es un caso que llega a sala superior en aquel entonces, este caso del entonces candidato y hoy actual presidente de la república, que a través de una sentencia de la sala superior detona la necesidad de contar con un procedimiento expedito, un procedimiento ágil. Tú sabes que todos sabemos que los procesos electorales son muy cortos son de algunos meses y las infracciones que deriven del rompimiento de los principios y las reglas que deben tenerse en consideración y acatarse por todos los participantes dentro del marco del respeto del juego limpio, digamos, trasladado un poco al deporte del fair play, no estaban completamente definidos, no estaban completamente concretizados y a partir de ahí es que a través de una sentencia de sala superior derivado de estos casos que ya conocemos del peligro para México y de algunos una serie de señalamientos, campañas negativas, falsación de información, es que la sala superior indica al entonces Instituto Federal Electoral la necesidad de contar con un procedimiento expedito y entonces ya es en la reforma de 2007-2008 que se crea el procedimiento especial sancionado como un procedimiento, como lo comentaba, ágil, eficaz, expedito, que debía resolverse dentro del curso del proceso electoral para establecer las medidas que debían adoptarse sobre la comisión de infracciones, el rompimiento a las reglas o principios y ajustar en gran medida todo lo que pudiera distorsionar es el juego, la participación en un modelo de igualdad y de equidad en el contexto de los participantes. Posteriormente a esta reforma, entonces, tenemos que se incluye, como decíamos, el procedimiento especial sancionador que originalmente conoce el Instituto Federal Electoral, es decir, se presentaba la queja, se investigaba y era el consejo general del entonces Instituto Federal Electoral el que resolvía sobre la problemática que se planteaba respecto de alguna infracción. Sin embargo, surge la necesidad de reflexionar sobre un modelo, un modelo mixto, donde el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ahora INE, se concretara, se abocara únicamente a la investigación de los hechos y que fuera un órgano del Poder Judicial de la Federación que resolviera, un órgano especializado, un órgano exclusivo, que de acuerdo al grado de profesionalización que se tiene en el Poder Judicial, pueda lograr la resolución de los casos bajo este esquema. Y entonces es que se crea un modelo mixto, un modelo mixto en el que el Instituto Nacional Electoral va a recibir las quejas a través de sus órganos centrales o distritales, recibe las quejas, investiga y es una sala creada para tal efecto del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denominada sala especializada, denominada sala regional especializada, incorrectamente desde mi punto de vista señalada en la ley como sala regional especializada, porque a diferencia de otras salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este, esta sala especializada es de competencia nacional, no regional, conoce de asuntos de elecciones federales, de los diputados federales, de senadores y de presidente de la república, ¿no? Entonces, es que de esta manera se crea la sala especializada en la reforma constitucional, esto implicó, esto implicó una reforma constitucional en dos mil catorce. Entonces, tenemos que la sala especializada es un órgano, podríamos decir, joven dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el más joven dentro de las salas regionales, si lo podemos decir, de la propia estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien se encarga de resolver estas problemáticas, principalmente las relacionadas con radio, televisión, el modelo de comunicación política, actualmente ya internet, redes sociales, plataformas de streaming, por ejemplo, entre otros, ¿no? Actos anticipados de campaña, de precampaña, uso indebido de recursos públicos con fines electorales, muy importante, porque se vulneraría ahí el principio de igualdad, los principios de igualdad, de equidad y neutralidad que deben observar los servidores públicos. Entonces, también algo muy importante derivado de la reforma de 13 de abril del año pasado, que es precisamente que la sala especializada también conoce de asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Es muy importante que lo otorga una nueva facultad, una renovada facultad a la sala especializada de conocer asuntos mediante el procedimiento especial sancionador que impliquen violencia política contra las mujeres en razón de género y, en consecuencia, adoptar las medidas que permitan revertir, sancionar, inhibir y disuadir eficazmente este tipo de conductas que, siendo violentas y dirigidas a grupos históricamente desprotegidos como las mujeres, produce, en este sentido, pues un agravio mucho mayor a nuestro sistema electoral, a la calidad de nuestra democracia y, por supuesto, es que a la sala especializada se le ha asignado esta serie de atribuciones. Ahora, más recientemente, se reflexiona y se han resuelto asuntos relacionados con mecanismos de participación de democracia directa, como lo es la consulta popular y, pues, en ese ámbito es que, en resumidas cuentas, se ha desarrollado la actividad de la sala especializada. Pues vaya, vaya determinación y composición que tiene este modelo de la jurisdicción electoral en la que tú participas y eres magistrado federal. Los temas han ido perfeccionándose y, naturalmente, los asuntos que ustedes resuelven son asuntos determinantes para la equidad en la contienda electoral y, como bien lo señalaste, tiene que ver con posibles violaciones a las normas en la materia que regulan todo lo que tiene que ver con el acceso a radio y televisión, por parte de los partidos políticos y candidatos, la aplicación imparcial de los recursos públicos, la propaganda de los entes públicos, la propaganda electoral, los actos anticipados de campaña y campaña y, naturalmente, este elemento adicional que forma parte de una discusión y de una agenda muy importante de nuestra república que tiene que ver con el asunto de la violencia política contra las mujeres. El Tribunal Electoral del Poder Judicial, señor magistrado, se compone actualmente por cinco salas. Bueno, tiene la sala superior, la sala superior, más la sala regional, esta sí, con una clara... ¿Me lo explicarás mejor o no lo explicarás mejor a quienes nos están observando? Existe una sala regional en Guadalajara, una sala regional en Monterrey, otra en Jalapa, una aquí en Ciudad de México, otra en Toluca. Son cinco salas regionales más la sala superior y ustedes, que como bien ya nos explicaste, más allá de tener un contenido estrictamente regional o de jurisdicción como las otras cinco, ustedes tienen un impacto a la escala nacional. ¿Cuál es la diferencia específica entre esta sala regional y las otras cinco? Y, pues, permite preguntarte, con relación a la sala superior. Gracias, comisionado presidente. Primeramente, reiterar lo que mencioné anteriormente, la sala, la denominación en relación con la sala especializada. La sala especializada está denominada en la ley como sala regional especializada. Y como ya bien lo apuntas, no tiene una jurisdicción de carácter regional, sino de carácter nacional. A diferencia de las salas que ya mencionaste, las cinco salas que sí son regionales, porque tienen bien delimitadas las entidades federativas respecto de las cuales les corresponde emitir y resolver las diferencias que se pudieran suscitar en relación con la validez de las elecciones, tratándose de diputados federales, de senadores, tratándose de asuntos que en segunda instancia se conocen a través de juicios de revisión constitucional electoral, de protección de derechos políticos, de validez de las elecciones. Propiamente, las salas regionales, el grueso de los asuntos que conocen, pues tiene que ver con estas temáticas, con protección de derechos políticos, con validez de elecciones locales y federales a las que me he referido, municipales, distritales, locales y federales, de senadurías, entre otros. Y tienen delimitado por las denominadas circunscripciones electorales, circunscripciones plurinominales, en las que geoelectoralmente está dividido nuestro país, jurisdicción en esas zonas geográficas, en esas zonas, en esas delimitaciones. Entonces, de esta manera, la sala especializada, pues, tiene jurisdicción, pues, sin consideración de entidades federativas. No está focalizada o no está regionalizada, no está delimitada, sino su jurisdicción es de índole nacional. Entonces, si bien la ley la denomina sala regional especializada, pues, no tiene una jurisdicción regional, sino una jurisdicción nacional. Y conoce, como te comentaba, de asuntos relacionados con la transmisión de los de los promocionales a los que tienen derecho partidos políticos y candidaturas, ya sea dentro o fuera del proceso electoral. Como sabemos, los partidos políticos tienen acceso de manera permanente a la radio y a la televisión a través de los spots de los promocionales que les asigna de manera proporcional el INE para difundir sus ideas, propuestas, plataformas, ideología, ¿no? En general, la vulneración al uso indebido de esa pauta, al uso indebido de esos promocionales, promocionales que puedan considerarse calumniosos, ¿sí? O de otra, que promuevan la violencia, la discriminación, lenguaje de odio, entre otros aspectos que pueden derivar de estos contenidos, violencia política en razón de género, que puedan derivar de estos contenidos, son analizables y revisables por la sala especializada. Entonces, la tarea toral que tiene la sala especializada y surge inicialmente a través de estos, como te comentaba, estas facultades se han venido ampliando a través de diversos criterios y reformas legales, surge finalmente como un elemento o un tribunal que revisa este tipo de circunstancias, ¿no? Es importante también mencionar que respecto a radio y televisión, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, es una comisión integrada por consejeras y consejeras del INE, del Instituto Nacional Electoral, puede otorgar medidas cautelares. ¿Y qué son las medidas cautelares respecto a radio y televisión? Pues consisten principalmente en la necesidad de retirar provisionalmente algún spot, ¿sí? Algún promocional por considerarse violatorio a determinadas reglas y principios. Algunos ejemplos de los cuales ya hemos mencionado, ¿no? Es eso, ese retiro provisional, ese otorgamiento de medidas cautelares, que es facultad de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, no es impugnable ante la sala especializada. Por la prontitud y por la rapidez que se emiten estas medidas, la impugnación va directa a sala superior. Entonces, la sala, es importante aclarar, si bien la sala especializada conoce de radio y televisión sobre los contenidos, sobre la legalidad o no de los contenidos difundidos por partidos políticos o candidaturas, también es cierto que el otorgamiento de medidas provisionales para retirar provisionalmente hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto, si ese spot es o no ilegal, la inconformidad sobre ese otorgamiento lo conoce la sala superior de manera directa. Entonces, es importante aclarar que las controversias sobre medidas cautelares, sobre el otorgamiento, sobre la concesión de medidas cautelares, no las conoce la sala especializada, sino las conoce la sala superior de manera directa, en única instancia, en única instancia. Todo lo demás es bianstancial en el procedimiento especial sancionador, pero en este caso, en este caso, al tratarse de medidas urgentes, solamente hay una instancia, y esa instancia es la sala superior. Salvo esa excepción, todo lo que tenga que ver con radio y televisión, sobre medidas relacionadas con la determinación, si determinado contenido es o no ilegal, pues eso ya se resuelve en el fondo del asunto, mediante un fallo que resuelva la sala especializada, pero las medidas cautelares no son del conocimiento de la sala especializada, el otorgamiento de las medidas cautelares. El incumplimiento de esas medidas, sí, eventualmente, por parte de las concesionarias, sí, eventualmente puede ser conocido por la sala especializada, pero el otorgamiento, la inconformidad sobre el retiro provisional de un spot, solamente puede ser impugnado ante la sala superior de manera directa. Todo lo demás, tratándose de radio y televisión, lo conoce en primera instancia, la sala especializada, y ya en segunda instancia, la sala superior, mediante el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en estricto cumplimiento a lo que nos establece nuestra constitución, de que los temas deban tener al menos dos instancias, las problemáticas que se plantean. Entonces, conocemos en la sala especializada de radio y televisión, en estos términos, también conocemos sobre la indebida aplicación de recursos públicos con fines electorales. ¿Y por qué? Porque el 134 de la Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el deber de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que tienen a su disposición, sin influir en la competencia entre partidos políticos. Entonces, los recursos públicos que tienen a su disposición las autoridades, pues son para diversas actividades o diversas obras, diversas acciones, ¿no? Abrir una escuela, un hospital, abrir una calle, poner una banqueta, hacer un reclusorio, crear cuerpos de seguridad, abrir un hospital, ¿no? Están asignados y etiquetados para ello. Si esos recursos públicos se destinan a un fin distinto, como pudiera ser apoyar a un candidato, una candidata o un partido político, eso vulnera el principio de imparcialidad, de neutralidad y de igualdad, porque se está ingresando un recurso que es público y que no está destinado o no debe ser destinado para una campaña electoral, sino para obra pública o para cualquier otra actividad relacionada con la actividad propiamente gubernamental. Si algún gobierno de cualquier orden destina recursos públicos a una campaña, por ejemplo, federal, ¿sí? Entonces, estaría distorsionando la naturaleza misma de esos recursos para destinarlos a un fin distinto, ¿sí? Desviarlos a un fin distinto. Y es por ello que la sala especializada también conoce del uso indebido de recursos públicos con fines electorales. Entonces, las infracciones relacionadas con el uso indebido de recursos públicos con fines electorales las conoce la sala especializada tratándose de elecciones federales de diputados, de senadores, de presidente de la república, o cuando tenga que ver elecciones locales de más de una entidad federativa, que involucren dos entidades federativas o más, ¿no? Por lo que nos narras, magistrado, entonces, ustedes son producto de una serie de acontecimientos surgidos a partir de diversos procesos electorales que identificaron irregularidades en los mismos. Estamos hablando de una serie de fenómenos, de situaciones que se actualizaban tras cada elección y que dieron origen a una autoridad con la calidad y con la capacidad que ustedes tienen ahora de controlar ese tipo de irregularidades. No se me viene a la mente el caso, uno de los casos más emblemáticos en materia de recursos públicos de manera indebida utilizados en una campaña, el famoso Pemex Gate, ¿no? Este desvío de recursos del sindicato petrolero a la campaña de un candidato presidencial año 2000. Estoy pensando en esta distorsión de las campañas negativas del año 2006 que llevaron a la polarización de nuestra sociedad. Estoy pensando en todo el fenómeno de violencia política contra las mujeres que se actualiza de manera muy desafortunada tras cada proceso electoral y que ustedes son el resultado institucional para dar cuenta o hacer frente a todas estas irregularidades. Adicionalmente tienen, naturalmente, en su jurisdicción todo lo que tiene que ver con radio y televisión. Vaya trabajo, querido magistrado. Me parece que la sala en la que tú formas parte es de la que tiene una actividad jurisdiccional mayor dentro de un proceso electoral o detrás de cada proceso electoral que de por sí son complejos. Y ahí aparece un mecanismo de control que también surgió, como tú lo has señalado muy bien, con la creación de la sala regional especializada. Y es para lo que muchos especialistas en la materia conocen como el procedimiento especial sancionador. Cuéntanos un poco en qué consiste este procedimiento especial sancionador. ¿Cuál es un poco su origen, su contexto? Pero más allá de eso, ¿cuáles son sus efectos ya en la regularidad democrática de nuestro país en épocas electorales? Sí, comisionado presidente. Finalmente, el procedimiento, como comentábamos hace unos instantes, el procedimiento especial sancionador surge para atender de manera pronta y ágil las controversias que pudieran suscitarse dentro del proceso electoral. Sabemos que el proceso electoral son unos cuantos meses y dentro de esos cuantos meses deben resolverse si hubo o no infracciones electorales en determinado caso. Si alguien rompió con las reglas del juego democrático al participar, ya sea que quiso intervenir de manera anticipada, es decir, quiso arrancar su campaña de manera anticipada, lo cual es ilegal. Si cometió violencia política de género, si difundió spots calumniosos, o con discriminación, entre otros, o si contrató espacios en radio y televisión fuera de los asignados por el INE, eso también lo conocemos nosotros. Los partidos políticos tienen prohibido, estrictamente por la Constitución, contratar espacios en radio y televisión distintos a los que le asigna propiamente el INE y se los distribuye. Y bueno, concretamente a tu pregunta, el procedimiento especial sancionador pues atiende, busca de manera sumaria, ágil, pronta, rápida, resolver, sustanciar y resolver una controversia dentro, referentemente dentro del proceso electoral y generar las condiciones de garantía de los principios rectores del proceso electoral. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se tramita el procedimiento especial sancionado? Bueno, inicia con una queja, la presentación de una queja. Esta queja puede presentarse ante el órgano central del Instituto Nacional Electoral, ante oficinas centrales, la Unidad Técnica de lo Contenso Electoral conoce de este tipo de quejas, o tratándose, por ejemplo, de elecciones de diputados federales. Sabemos que, geoelectoralmente, nuestro país se divide en 300 distritos electorales, en 300 juntas, en las cuales hay 300 juntas distritales. En cada una de esas juntas se puede presentar la queja. O en las juntas locales, que corresponden a cada una de las entidades federativas en las que se encuentra dividido políticamente nuestro país. Entonces, puede presentarse, se inicia con una queja, un escrito de queja, el cual puede presentarse en oficinas centrales del INE, quien conoce es la Unidad Técnica de lo Contenso Electoral, o a través de las 300 juntas distritales o de las 32 juntas locales, del INE. El INE va a atender la queja a través de una serie de investigaciones que lo conducirán a integrar el expediente, a llamar a una audiencia a las partes, y una vez integrado el expediente y llevada a cabo la audiencia, la comparecencia ante las autoridades del INE de los involucrados, es que se cierra el expediente y se envía a la sala especializada para el único efecto de emitir sentencia. ¿Qué puede suceder en este lapso? Puede suceder que la sala, al momento de revisar el expediente, considere que hay mayores necesidades de llevar a cabo mayores investigaciones. Entonces, es que devuelve el expediente para el efecto de que atienda algunos aspectos que son necesarios para resolver la controversia. Puede suceder que... Ahí, magistrado, te quisiera interrumpir un poco, desde tu perspectiva como experto en la materia, ¿funciona el modelo tal cual está diseñado? Funciona y funciona bastante bien. La sala especializada ha resuelto muchísimos casos relacionados con diversas temáticas, diversos aspectos que tienen que ver, ya lo decíamos, con uso indebido de la pauta, propaganda indebida, promoción personalizada, actos anticipados de campaña, es decir, quienes inician anticipadamente la campaña antes de la fecha del inicio formal de la misma, con la difusión de información calumniosa, o de hechos calumniosos, con violencia política en razón de género, con infracciones que pudieran derivar de otros vehículos de comunicación, como ya lo decíamos, el internet, las redes sociales, las plataformas de streaming, entre otros, y desde luego que despresuriza mucho la tensión que se daba en el seno del Consejo General del entonces IFE al resolver los procedimientos especiales sancionadores. Ya es un órgano judicial, un órgano del Poder Judicial de la Federación, quien emite sentencia y resuelve en este ámbito. Entonces, hemos tenido sanciones y responsabilidad de todo tipo, empezando desde la más alta magistratura del país, Presidencia de la República, funcionarios federales, diputados y diputadas federales, senadores y senadoras, gubernaturas, pues, más recientemente en este proceso ubico más directamente qué gobernadores han sido resultados de infractores y en su caso se les ha impuesto la sanción, pues, el gobernador de Morelos, más recientemente el gobernador de Jalisco, el gobernador de Tamaulipas, el gobernador electo de San Luis Potosí. Tenemos varios, recientemente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre otros, entre otros, entre otros aspectos. Actores de la contienda. Aquí, la sala especializada es una sala sancionadora. Se resuelve sin filias y sin fobias y sin importar, desde luego, ningún tipo de signo partidista o sesgo de ninguna naturaleza. Claro, eso es determinante en una democracia como la nuestra, en función de una exigencia, además, histórica sobre la integridad de las elecciones, sobre la igualdad en la contienda, la equidad de la que tanto has hablado y, naturalmente, evitar excesos que, de manera muy desafortunada, se vivieron o se actualizaron en el país durante muchos procesos de electoral en el pasado. Vamos ahora, primero, me gustaría saludar a todas y todos los que nos están observando, querido magistrado, un abrazo fuerte hasta Jalisco, a Oaxaca, a Veracruz. Estoy viendo que la audiencia que nos está siguiendo está muy interesada en la materia. Recientemente, en Oaxaca, te sancionamos al gobernador de Oaxaca. Saludos a Oaxaca. Mira, y, naturalmente, a todos los especialistas, a todos los invitados a este importante, a este importante foro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a un tema que, particularmente, a mí y, seguramente, al público nos llamará mucho la atención. Los tribunales, los jueces, finalmente, como siempre se ha dicho, hablan vía sus sentencias o resoluciones. Muchas de ellas son de enorme relevancia para todo el país, ya que tienen algún gran impacto en el que hacer jurídico nacional, en este caso, en materia electoral. Pero hay algunas que destacan, ya sea por la temática que abordan, por la aproximación metodológica que han elegido los ponentes, que son ustedes, al momento de emitir la sentencia, o bien por la trascendencia que pudiera tener en la configuración de casos futuros. Aquí te quisiera preguntar algo a propósito de tu último comentario. En pleno siglo XXI, la tecnología se ha convertido en un factor también determinante en los procesos electorales y con ello el papel que juega el Internet y las redes sociales. Aquí todavía he señalado que también ya en materia de redes sociales hay algunas sentencias relevantes que ha emitido la sala especializada y que, bueno, hace algún tiempo muy cercano, pues no existía un régimen de control específico sobre un fenómeno que se ha intensificado de manera creciente y aún más ahora en tiempo de pandemia porque la última elección federal que tuvimos de manera muy desafortunada y me refiero a que se empató con la pandemia COVID-19 y por tanto el debate público si ya de por sí había tenido una creciente en Internet y las redes sociales me parece que de manera particular en esta última elección se potencializó mucho el uso de las redes sociales ¿qué ha hecho la sala superior? ¿cuáles han sido desde tu perspectiva las sentencias más relevantes que han emitido en materia de regulación o no de las redes sociales? Gracias, estimado comisionado presidente la sala superior ha hecho bastante la sala especializada también ha contribuido en 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 mucho de esto porque es su función su su la el espacio oral y fíjate que toma tocas un aspecto muy relevante que llama mucho la atención sobre todo porque la determinación sobre la comisión o no de infracciones en las plataformas digitales no está en ley está en las sentencias en las sentencias de la sala superior y la sala especializada por supuesto entonces digamos que para saber si una conducta puede resultar a ciencia cierta o no infractora el mucho el mucho ayuda pues la consulta de los criterios pues principalmente de la sala especializada y también de la sala superior por supuesto órgano cúspide y cierre del del sistema jurisdiccional electoral mexicano por supuesto pero pues esto sería con lo que quisiera empezar y respecto de internet y redes sociales hemos tenido bastantes casos donde se han acreditado infracciones en estas plataformas por ejemplo respecto a las a las elecciones en 2020 de Coahuila e Hidalgo se difundieron mensajes en plena veda electoral por parte del del presidente del partido revolucionario institucional por una parte y por otra parte de de Antonio Atolini de Morena o por ejemplo de la senadora Citlali donde se en cada caso se invitaba a votar por dichos partidos políticos en cada caso en Twitter pues se exponían fotos o inclusive memes en el caso del presidente del partido revolucionario institucional por ahí puso un meme de los Simpson donde decía ¿por qué tan guapo Homero? porque va a ganar hoy el PRI en plena veda electoral pues eso de lo que tenemos que empezar es que las redes sociales como lo mencionabas han tenido una importancia muy trascendente y han detonado en gran medida esta revolución digital con la pandemia los mensajes los mensajes que se difunden o que se han difundido recientemente en un contexto pandémico pues han detonado mucho la presencia importancia e influencia de las plataformas digitales y pues evidentemente las plataformas digitales no son territorio de nadie es ahí donde el Estado y los órganos jurisdiccionales pues tienen el deber de emitir criterios y decidir sobre si los mensajes que se difunden de manera masiva y se replican de manera masiva en las redes sociales o en el internet son constitutivos o no de infracción tenemos este caso de el presidente del PRI tenemos este caso de Antonio Atolini tenemos el caso de la senadora Citlali y también tenemos desde luego otros casos como por ejemplo la carta una carta publicada en el Universal este asunto este último asunto del Universal si quiero acotar que no es un asunto ya cerrado está impugnado ante Sala Superior nosotros en Sala Especializada ya resolvimos pero resolvimos lo que les puedo decir es que lo que nosotros resolvimos es que pues esta carta de Alasraki este publicada en el Universal en plena veda electoral invitando a no votar por un partido político concretamente por Morena este pues fue constitutivo de infracción en el caso de Alasraki por señalar que por el amor de Dios no voten por este partido político y en el caso del Universal al poner todos los medios y promover la difusión de la nota en plena veda electoral en las redes sociales entonces se determinó la infracción más allá de considerar que esto pudiera ser o resultar una genuina labor periodística recordemos que la labor periodística goza de un manto protector mucho más reforzado que cualquier otro actor político o cualquier otra persona o ciudadanía se les debe garantizar al periodismo las condiciones para poder realizar su función sin embargo este derecho como los derechos y libertades que enarbola nuestra democracia pues no son absolutos ni limitados ni categóricos encuentran fronteras en aspectos como lo relacionado con la veda electoral y así es como de alguna manera se resuelve por la sala especializada pues que este tipo de mensajes dentro de la veda electoral a unos días de la jornada electoral federal pues resultaron infractores y ese mismo día de esa sesión recuerdo que se sancionó al chapucero un youtuber que decía el efecto el efecto morena este está se está haciendo efectivo en la jornada electoral el día de la jornada electoral manden fotos de sus de sus votos ¿no? fotos de sus votos para que yo le dé retuit ¿no? y también al chapucero pues lo sancionamos ¿no? este uno el primero por pedir que no se vote por morena y el otro por pedir que se vote por morena ¿no? entonces este estos casos hemos tenido ¿no? este pues en redes sociales en internet reitero aquí han han tenido diferentes participaciones de todos los partidos políticos en donde pues se han cometido infracciones en este ámbito de las redes sociales también tuvimos el caso de en el cual se les impuso una multa ¿no? y se se pidió el retiro de las de las de los mensajes este también tuvimos casos de plataformas de streaming en el caso de Netflix de una de una presidenta municipal de Aguascalientes de la presidenta municipal de Aguascalientes que parece que aparecía en una película de Netflix esta película de Se Busca Papá donde aparecía inaugurando un evento de bicicletas este y se consideró que esta era promoción personalizada promoción indebida de su imagen con este pues fines político-electorales ¿no? entonces se ordena a Netflix el la edición de la de la película y el retiro el retiro temporal de la misma en tanto se edita esa parte y se vuelve a subir el material audiovisual hemos tenido varios 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 casos en donde hemos tenido esto solamente son algunos ejemplos los recientes en redes sociales en contraste son los relacionados que hemos resuelto sobre consulta popular en contraste con las elecciones constitucionales el diseño de los mecanismos de participación de democracia directa parte de una premisa totalmente distinta al menos así se ha resuelto de manera reciente por la sala especializada y que es importante aclarar porque esos asuntos ya están yendo hacia la sala superior nosotros lo que sancionamos en el caso de la consulta popular y que así está prohibido de manera clara en el 35 constitucional es precisamente la difusión indebida de propaganda gubernamental en el contexto de la consulta popular aquellos que han difundido propaganda o que se ha acreditado la difusión de propaganda gubernamental en el periodo del 15 de julio al 1 de agosto que es la temporada de veda en la consulta popular y que el artículo 35 constitucional prohíbe expresamente concretamente casos gobernador de Jalisco y casos gobernador de Tamaulipas donde se acreditó la difusión en Twitter de obras pública y lo cual está prohibido pues fue infractor caso distinto es la discusión de la consulta popular aquí en la sala especializada se ha sostenido el criterio de que todas y todos los ciudadanos incluyendo servidores públicos sin ejercicio de recursos públicos evidentemente en un ejercicio ciudadano evidentemente pueden pueden participar en la discusión y participar en la discusión implica de participar en las plazas públicas o en las plazas digitales no este internet redes sociales el caso de la discusión de la consulta popular pues no resulta infractor reitero si se trata por ejemplo de recursos públicos de 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 participación en la discusión de la consulta popular o de estos mecanismos de participación ciudadana con uso de recursos públicos entonces ya estamos hablando de otro tema de algo infractor pero si se hace desde el punto de vista relacionado con el ejercicio de los derechos de participación ciudadana esto recientemente no ha sido considerado infractor habría que ver que dice pues ya la autoridad máxima que es la sala superior que en segunda instancia ya algunos asuntos han estado llegando para allá entonces este tema da para un programa completo así que te vamos a comprometer para que nos vayas a contar explicar dar un análisis más profundo sobre el tema porque además con este asunto también creció exponencialmente el interés de nuestra audiencia para conocer más sobre el tema y con razón porque no hace mucho tiempo se discutió y se sigue discutiendo todavía pero hoy con lo que nos acabas de señalar queda muy claro que la actividad jurisdiccional para regular a las redes sociales durante la veda electoral es muy alta ante la ausencia de una regulación en el mapa normativo mexicano es donde la actividad judicial o jurisdiccional entra en acción y por lo que nos cuentas en una acción permanente constante y vigorosa es decir hoy la cuarta revolución industrial marca en gran medida lo que sucede en los procesos electorales de cualquier nación y no hay que preguntar el caso y por eso te digo que después lo analizamos el caso de Cambridge Analytica en Estados Unidos 2016 y otros tantos asuntos vinculados con el padrón electoral de nuestro país etcétera pero bueno esto agradezco a todas y a todas las que nos están observando en la red digital y muchas gracias por su interés en esta charla querido amigo tan rápido se nos fueron 50 minutos vamos acelerando con algunas preguntas finales que además coinciden con lo que también nos han venido preguntando nuestro 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 amable la audiencia a ver ya nos platicaste hace un rato sobre los temas o los criterios más interesantes en violencia política en razón de género además es un tema igual que el de las redes sociales de una agenda muy relevante para la nación ¿cómo vamos en este tema con la sala regional? los criterios interesantes aprobados en esta materia gracias estimado Julio pues mira me parece que es sumamente relevante tenemos que partir primero de lo que te comentaba una reforma muy importante en 2020 ahí mi amplio reconocimiento al poder legislativo por esta reforma tan trascendente que incluye ya la violencia política en razón de género como infracción como delito y que da cuenta de una un trabajo y un compromiso de las legisladoras y de los legisladores en transitar hacia mejores garantías desde el ámbito de la ley para todas las mujeres entonces primero este reconocimiento muy puntual a las legisladoras y a los legisladores en esta serie de reformas que desde luego forman y conforman muchos instrumentos judiciales de los que nos hemos apoyado para llevar a cabo una adecuada resolución de los casos con una perspectiva mucho más amplia entonces me parece que es importante destacar en esos temas de violencia política en razón de género que en primer momento tenemos al legislativo pero también tenemos al Instituto Nacional Electoral particularmente la consejera Carla Humphrey ha sido punta de lanza en toda esta serie de trabajos podemos encontrar el listado de violentadores la paridad en gubernaturas tenemos la 3 de 3 entre otras muchas cosas recientemente la paridad en gubernaturas que tenemos para las seis gubernaturas que habrá de realizarse en este 2021 2022 diversas gubernaturas y también por supuesto esta decidida formación de la garantía de la distribución y la visibilización de las mujeres en los espacios de radio y televisión a los que tienen derecho los partidos políticos y ese es a lo que voy hace dos días fíjate Julio aquí en la sala especializada resolvimos precisamente una infracción del partido encuentro solidario donde teniendo el deber de asignar al menos el 40% de los espacios en radio y televisión a uno de los dos géneros eh respecto de las mujeres solamente asignó el 21% y tuvimos que eh es la primera sentencia esta de la sala especializada eh donde sancionamos a un ya no un sujeto individual por eh comisión de violencia política de razón de género sino a un partido político eh con una multa que llega casi al medio millón de pesos con la con las disculpas públicas eh con otro tipo de medidas eh que se derivaron eh de la sentencia entonces eh me parece que eh este tipo de acciones eh de alguna manera eh son eh constitutivas de la necesidad de que se inhiban se disuadan eh este tipo de conductas y sobre todo que se respete la igualdad sustantiva de la parte en la participación de las mujeres en la política y se garantice una cancha pareja eh no es posible que eh los recursos públicos no se asignen a las candidatas como corresponde eh para el desarrollo de sus campañas no es posible que se invisibilice a las candidatas mujeres en la distribución de los espacios en radio y televisión en la promoción de sus candidaturas eh eso es completamente retrógrada este entonces eh me parece que eh tomar acciones de esta naturaleza me parece que es es de suma importancia y yo invitaría a eh acceder a este tipo de sentencias ya está disponible esta sentencia del partido eh en cuentos solidarios reitero con la precisión y el paréntesis de que esta es una sentencia una resolución en primera instancia que tendrá que probablemente será impugnada ante la sala superior y será la sala superior órgano final eh cúspide del del poder judicial en materia electoral quien resolverá y definirá esta temática ¿no? Pero nosotros en la sala especializada esta temática ya lo resolvimos eh hay un compromiso muy claro muy preciso muy contundente de garantizar a través de las resoluciones de la sala especializada cancha pareja para las mujeres para mí parece muy interesante porque hay que decirlo yo que tengo la fortuna de conocerte ya hace varios años sé que tú eres uno de los principales impulsores y además comprometidos con este tema que hoy se está fortificando a propósito de la gran labor que estás haciendo al frente de la sala regional especializada en coordinación con tu pleno y que naturalmente la consejera como bien lo señalaste hace un momento la consejera Hala Confrey a partir de su designación como parte integrante o parte integral del consejo general del INE ha desarrollado una serie de políticas públicas que institucionalmente han fortalecido esta agenda muy importante para la nación es una agenda de la igualdad es la agenda de la participación efectiva de la mujer en condiciones justamente de igualdad en la contienda electoral y eso está más que claro mira nos han llegado muchísimas preguntas estamos a cinco minutos del cierre querido magistrado ha sido debo decirlo todo un éxito y te agradezco mucho tu participación yo se quedan algunas preguntas hay alguna que coincide y me gustaría que por favor en tres minutos la resumieras aquí nos han escrito los servidores públicos pueden ser sancionados en materia electoral y es de suma importancia justamente aquí déjame identificar que son ya muchas preguntas y qué bueno cómo se actualiza esta posible sanción hacia los hacia los servidores públicos en esta materia es una pregunta que da como tú dices como para un programa ¿no? a ver de entrada los servidores públicos sí pueden ser sancionados por incurrir en infracciones en materia electoral nada más que nada más que y esto lo dejo para el debate la ley electoral establece que la sala no los puede sancionar directamente fíjate qué importante es esto quien tiene que sancionar la sala solamente está facultada para acreditar la infracción en caso de que se acredite es decir culanito de tal violó la ley y tiene que ser sancionado quien en términos de la ley electoral no es que nosotros no queramos es que lo dice la ley el tema está en la ley ¿no? sí claro lo que dice es la sala tendrá que dar vista al superior jerárquico o al órgano interno de control para que imponga la sancion pero en caso de diputaciones o sanadurías que es una pregunta en el caso de diputaciones y sanadurías al órgano interno de control del senado o el órgano interno de control de la cámara de diputados en el caso de gubernaturas a la legislatura del estado y precisamente hoy se resolvió otro de los temas el caso del gobernador de Tamaulipas cabeza de vaca donde el congreso ya emitió el decreto que lo sanciona con una amonestación y entonces es que ya tenemos por ejemplo sanciones firmes bueno sanciones no te puedo precisar ahorita bien a bien porque no tengo el dato si ya quedaron firmes o no pero por lo menos la sala ya resolvió y las legislaturas ya actuaron en los casos de Morelos se sancionó a Cuauhtémoc Blanco por ahí con ocho mil pesos de multa o algo por el estilo más alguna serie de medidas en el caso la legislatura impuso la sanción ¿por qué? porque son las legislaturas las que imponen las sanciones o las que deben imponer las sanciones a las gubernaturas a los gobernadores el caso del gobernador Murat en Oaxaca ya también se expidió el decreto donde pues se le sancionó el caso de Javier García Cabeza de Vaca Francisco Javier García Cabeza de Vaca hoy mismo ya tenemos noticia de eso y pues bueno son algunos ejemplos de varios de varios Luis mi querido amigo magistrado perdón adelante mencionarte también al actual senador y entonces jefe de gobierno Mancera ya se sancionó también por infracciones en 2018 en el contexto de la de la elección federal y también a Corral al ex gobernador ahora ex gobernador Corral también ya fueron sancionados son algunos ejemplos de muchos que nos ha tocado resolver ver en la sala especializada por el espectro por el espectro de personajes que ha señalado sin filias ni fobias esa es la altura institucional que buscamos en el aparato del modelo electoral que nos hemos dado y nos quedamos con un gran sabor de boca querido amigo querido magistrado Luis Espíndola maestro queridísimo por el registro de actividad que hubo de participantes te debo comprometer para que vuelvas por favor digamos que esa fue la primera entrega vamos con una segunda para que todas las preguntas que quedaron pendientes las podamos debatir en un segundo momento en un tercero porque estos temas son centrales para el debate democrático y la fortaleza de la república felicitarte mucho a ti al pleno de esta importante sala por la labor que están haciendo en esta materia fortificando los principios constitucionales en materia electoral y dando un nuevo panorama a la democracia institucional en nuestro país quiero agradecerles a todas y todos los que siguieron esta transmisión de manera muy activa en redes sociales y naturalmente en nuestro chat a la alta participación que tuvo comprometiendo aquí a nuestro querido amigo el magistrado Luis Espíndola de la sala regional especializada del tribunal electoral poder judicial de la federación podernos encontrar una vez más si tú me lo permites querido amigo lo he encantado estimado comisionado presidente encantado de difundir la labor de la sala especializada recordarles que normalmente nosotros sesionamos los jueves los jueves sesionamos salvo alguna situación especial pero siempre sesionamos los jueves y este tipo de sanciones están en un catálogo que es público que se entran a la página de la sala especializada de la sala regional especializada lo pueden encontrar es un catálogo público que es servidor público que es funcionario partidista o partido político fue sancionado y se llama catálogo de sujetos sancionados ustedes pueden acceder a ese catálogo de sujetos sancionados y se pueden encontrar muchas cosas bueno debo decirte que en este registro te están felicitando mucho diciendo que ha sido una excelente charla exposición muchas felicidades al magistrado etcétera creo amigo ha sido todo un éxito agradecerte mucho de verdad esta oportunidad que nos has brindado a foro jurídico agradecerle una vez más al director general de esta importante institución del debate jurídico en nuestro país que es el doctor Elías Huerta por esta oportunidad que nos ha brindado el día de hoy tanto al señor magistrado Luis Espíndola Morales como su servidor y nos seguiremos encontrando recuerden que tenemos una cita el último jueves de cada mes para seguir revitalizando todos los temas que conectan a la idea de democracia de derecho de constitución y al mundo jurídico en general y a que está en su entorno muchísimas gracias querido amigo abrazo fuerte y que tengan muy buena noche todas y todos gracias un honor abrazo gracias amigo magistrado abrazo fuerte